Hola, soy Jesús Luque de Libresviajeros.com y estamos ante un nuevo episodio de la charla nómada. El invitado de hoy es Israel Huerta, del bloguero novato.com. Hola, ¿qué tal estás? ¿Y tal? Buenas Jesús, encantado de estar en esta charla. Encantado de que me hayas hecho partícipes de ella y nada. Bueno, yo encantado de que estés aquí también, obviamente. Si no, no te hubiera invitado. Muchas gracias. Para quien no te conozca, ¿quién es Israel Huerta y a qué te dedicas? Pues mira, soy el fundador, el creador del bloguero novato.com, que es un blog donde ayudo a otros blogueros a crear sus proyectos de blogging, a conseguir visitas, a monetizar sus proyectos, etcétera. O sea, con un soporte para todos aquellos bloggers novatos que quieran lanzarse en el mundo del blogging. Entonces, ahí estoy yo con mis tutoriales, mis posts, amigos. Bueno, es un proyecto que engloba todos esos ejes y nada, ayudando a todos estos blogueros. Está realmente bien, la verdad. Y bueno, vamos a empezar un poco desde el principio porque a mí al principio de las entrevistas siempre me gustó un poco sacar el lado personal, ¿no? Vale. Ver un poco cómo empezó todo. Y sé que tras 15 años trabajando para una multinacional, te diste una excelencia de trabajo como hasta aquí llegó, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso un poco? Cuéntanos. Pues mira, yo llevaba 15 años trabajando por una multinacional, como bien has dicho. Yo en esos 15 años, pues yo siempre he sido muy emprendedor y he sido muy culo, inquieto y demás. Y he montado pues mis proyectos, pues he montado tiendas online, he montado blogs desde el 2006, ¿sabes? Blogs personales, a modo de diarios personales, ¿vale? Y durante todo este tiempo, pues en estos 15 años, pues yo ya me sentía que en este multinacional que me trataban bien y tenía un sueldo fijo, o sea, un contrato fijo, un buen sueldo y demás, pero ya llegaba como que ya estaba tocando techo, que ya no había nada que me aportase, que yo disfrutase, que me levantase por las mañanas contento para ir a trabajar y entonces yo que había tenido siempre este contacto con los blogs, empecé a seguir a Antonio G, de inteligencia viajera, y casualidad de la vida, empecé a leer pues sus informes, sus informes mensuales de cuánto dinero ganaba al mes y demás. Entonces yo, por aquella época, a pesar de llevar desde el 2006 relacionado con el mundo del blogging y demás, tenía en la cabeza que un blog solo se podía monetizar con publicidad. O sea, lo tenía en la cabeza y demás. No me había dado cuenta yo que se podía monetizar de muchas maneras más. Entonces viendo cómo Antonio G monetizaba su blog a través de servicios, cursos, y demás, pues dije, jolines, yo que tengo ya esta experiencia del mundo del blogging y que también soy un medio emprendedor y demás, pues ¿por qué no me lanzo? Entonces estuve ahí desde la primavera del 2016 hasta el verano dándole vueltas y ya en verano dije, mira, si quiero vivir de esto, montar un proyecto, o sea, un negocio, porque en realidad el blog es un negocio, digo, pues me voy a descincular de esta multinacional, voy a pedir un año sabático, como llamo yo, un año de excedencia y me voy a dedicar 100% al proyecto. Si acaba el año y no me ha funcionado, pues vuelvo otra vez a la multinacional y si no, pues continúo por mi camino. Y he tenido la suerte de seguir por mi camino. La verdad que es una decisión no muy fácil, porque todas las dudas que se vienen a la cabeza y todo eso, sobre todo al principio. Y yo te quería preguntar una cosa, que es cómo se lo tomó un poco tu alrededor, porque es complicado asimilar este tipo de situaciones en el mundo actual. Pues mira, a mí, yo tuve varias fases. Yo desde, ya te digo, desde principios del 2016 hasta primavera, una cosa así, yo mis miedos eran el salir de mi zona de confort. Yo creo que eso fue el paso más difícil, ¿sabes? El decir, ostras, si me voy de esta multinacional y si me va mal, ¿qué hago? ¿Que me quedo en paro o qué haría tal? Pero, bueno, eso son un par de meses y con un poco de ayuda de amistad y demás, pues mira, puedes salir y, oye, en la vida hay que arriesgarse siempre. Pero es verdad que familia, amigos y pareja, al principio, cuando yo se lo comentaba, no lo veía con muy buenos ojos. De hecho, por ejemplo, mi familia no lo entendía. Mi familia decía, dice, bueno, si nos dices que vas a montar una tienda online, pues bueno, sabemos lo que es una tienda online, pero vivir de un blog, o sea, ellos no lo veían, o sea, no lo veían muy claro. Entonces, pues, también eso fue para mí una barrera, porque para mí mi familia es importante. Entonces, pues, intentar convencerles, luchar, ¿sabes? A base de, sí, de convencerles con acciones, con demostrándoles cosas y demás, poco a poco pues les fui convenciendo. Pero vamos, me costó bastante. Con mi pareja, tres cuartos de lo mismo. Menos mal que luego al final me apoyó con amistades, pues había amistades que me apoyaban, que decían, pues, ira, que te conocemos y sabemos que tú puedes y demás, mucho ánimo. Y otro, ojulines, ira, esto es difícil, sabes que muchos blogs cierran antes del primer año, es muy difícil, hay mucha competencia y tal. Y bueno, al final, cuando, si tú luchas por un proyecto y estás convencido de que quieres ir a por él y que quieres vivir de eso y demás, pues te vas quitando, te vas quitando comentarios negativos y obstáculos y al final pues lo consigues. Pero sí, es difícil. O sea, yo creo que me ha sido más difícil al convencer al resto de personas que yo salir de mi zona de confort. Sí, pero totalmente. Sí, es entendible. Y bueno, ¿cómo te montaste un poco ese año? ¿Viajaste? ¿Tengo entendido que fui a la India? Sí, sí, exacto. Bueno, ese año, a mí siempre me había gustado, bueno, siempre me había gustado y me sigue gustando, me sigue gustando viajar y demás. Entonces, yo cuando trabajaba en la multinacional, pues no podía viajar, solo voy a viajar cuando me daban vacaciones. Pero ahora con este trabajo, pues, si por ejemplo tengo una semana, como por ejemplo, creo que ha sido este año o el año pasado, no me acuerdo, no, este año creo. Tenía una semana que encontré un viaje a Malta, pues mira, me iba, me iba con el portátil, trabajaba un poco por las mañanas y por las noches y podía viajar. O a la India, tres cuartos de lo mismo. O también he viajado a Londres hace poco, a Tánger, ¿sabes? Que ahora ya no tengo esa limitación de decir, ostras, no puedo viajar hasta que me den las vacaciones y demás. Ahora, con un ordenador, con conexión a internet, lo primero que mira cuando busco un hotel que tenga conexión, eso es sagrado y ya está. Y la verdad que eso te da bastante libertad y mola bastante. Mola mucho. Y después de la entrevista te voy a preguntar sobre el viaje a la India porque me voy ahora en diciembre y te quiero preguntar unas cosillas. Te puedo contar muchas cosas. Y bueno, ¿cuáles fueron los mayores beneficios que tuviste durante ese año? ¿Qué dices tú? Esto tengo que seguir así. Vale, pues mira, no te voy a mentir, el primer año fue un poco difícil. Fue difícil porque, o sea, yo tenía unas ideas de lo que era el mundo del blogging, de cómo se hacían las cosas y demás, pero hasta que no te pones o no te dedicas al 100% al blogging, no te das cuenta de todo lo que conlleva. Es decir, te puedes dedicar al blogging por hobby, entonces tocas distintos ejes del blog de manera así por encima, si la cagas no pasa nada, puedes dejar esto para más adelante y demás. Pero cuando es tu negocio, te tienes que centrar, tienes que formarte sobre todo. Yo, por ejemplo, lo que más me ha costado es temas contables, de contabilidad, autónomo y tal. Ahora ya tengo un máster, pero de eso, luego pues también he tenido que, yo he tenido un máster de analítica web, pues también he tenido que darle mucha caña, repasar todo el tema del SEO y tal. Entonces, este año, por ejemplo, para mí ha sido difícil. He obtenido otros beneficios como, por ejemplo, el poder seguir aprendiendo de cosas que me gustaban, conocer muchísima gente, he hecho bastante networking, he conocido muchos blogueros, por ejemplo tú. He tenido la oportunidad de también conocer a otros bloggers top como Efra Nesipión, Roberto Gamboa, con el que estoy trabajando ahora, Javier Elise, o sea, un montón de Alejandro Novas y demás. Y claro, estar, yo me acuerdo hace unos cuantos años cuando yo veía a esta gente detrás del ordenador y decía, joder, me molaría conocerles algún día. Pues ha llegado la ocasión en el que, en el momento en el que les he podido conocer. ¿Qué más cosas? Luego eso, la sensación de libertad, de que tú estás trabajando en cosas que te gustan, vas obteniendo beneficios, vas obteniendo ingresos y demás y esto te permite pues seguir creciendo, te va dando un chute de energía brutal y esto te anima a seguir creando más proyectos y demás. Y luego también un beneficio no, sino una cosa que yo no me había dado cuenta es que al principio hechas muchísimas, muchísimas horas. O sea, es tu proyecto, no te das cuenta. Yo, por ejemplo, no sabía lo que era trabajar desde casa. He tenido que aprender. Yo al principio cuando trabajaba en la multinacional decía, joder, cómo me molaría trabajar desde casa, en pijama, levantándome a la hora que yo quiera. Bueno, eso es una, vamos, una trola que vamos, al final tienes que tener tu horario, además te lo tienes que marcar muy bien porque si no trabajas o muchísimas horas o no trabajas nada. Yo creo que es un tema muy importante ese porque la gente que no sabe lo que va a hacer en casa, pues... O sea, uno se lo puede imaginar de una manera, pero en realidad... Levantarte a una hora, tener que... Y además te digo una cosa. O sea, los blogueros, estos top que conozco, he hablado con ellos de este tema y están quemadísimos en ese aspecto porque si no te sabes organizar bien, al final estás trabajando todos los días 12 horas. Porque estar delante de... O sea, al final no eres bloguero, eres un empresario y tienes que estar con temas contables, con temas de networking, con temas de técnico, temas de análisis del blog. O sea, son un montón de ramas y luego al final lo que ve el usuario es solo un post, pero detrás de ese post hay infinidad de cosas. Entonces, claro, al principio cuando te tienes que dedicar tú solo a todo eso, te pueden dar las mil. Yo he trabajado 15 horas diarias. Iba a decir al principio, pero ahora también cuando hay algún momento de lanzamiento, algún producto, también lo suelo hacer. Pero vamos, luego también tienes cosas buenas como que tienes libertad, que por ejemplo, pues un día decides trabajar por la noche y al día siguiente pues te tomas la mañana libre. O tienes que hacer un recado y no tienes que pedir permiso a nadie de, oye, es que voy a salir, tal, pues mira, tú te organizas tu tiempo. Pero si es verdad que tienes que ser muy... Disciplinado. Métodico, sí, muy disciplinado, ser muy productivo, porque si no, no avanzas en nada y se te va el día. Sí, 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 sí. Bueno, para empezar un poco ya en materia de verdad, uno de los problemas que más veo en las personas que quieren comenzar un proyecto es que no tienen ni idea de elegir la temática correcta. O sea, me han llegado varios emails y con el training este también. Y bueno. O sea, ¿cómo surgió la idea de ayudar a otros blogueros con su proyecto? ¿Tú tenías la idea clara desde el principio o fue algo que fue surgiendo? Pues mira, en mi caso fue una casualidad, pero brutal. Porque yo antes de conocer a Inteligencia Viajera y demás, pues yo, como te decía, yo seguía teniendo blogs. Además, varios pintos, tenía un blog de arquitectura que lo comencé, luego lo cerré, luego también tuve otro de relatos, lo cerraba y tal. Y tenía este que se llamaba El Bloggero Novato, donde mi idea era seguir profundizando en temas de blogging y a medida que fuese profundizando, pues hacer tutoriales y dejarlos allí. O sea, era como, yo lo veía como una especie de intranet personal, como un cuaderno donde tú vas apuntando anotaciones de cosas que vayas aprendiendo y que lo fuese viendo el resto de las personas. O sea, luego también la multinacional donde trabajaba, a mí me solían asignar todos los proyectos de tutoriales, de guías para enseñar a otros compañeros y demás. Entonces, pues, la gente me decía que era bueno en eso, entonces lo iba compaginando. Y luego, cuando ya decidí montar el blog y demás, dije, a ver, voy a tirarte alguno de los blogs que ya tenga. Y digo, pues, mira, este El Bloggero Novato está un poco avanzado, pues le voy a dar una pensada y demás. Y dije, pues, mira, yo que se me da bien enseñar y que me gusta y que tengo conocimientos del blogging, pues lo junto y mira, y nace el proyecto. Y así ha surgido. Luego he ido puliéndolo, he ido, porque al principio era mucho marketing, no era tanto blogging. Y al final, pues, lo he ido centrando más en blogging y me he ido focalizando en mi público objetivo. Pero vamos, que si tuviese que dar un consejo a alguien que no tenga bien definido su nicho, yo le aconsejaría que hiciese, o sea, que cogiese un tema que le apasionase, que no se aburriese de él nunca, que además tuviese contenido que aportar durante mucho tiempo. Y siempre pongo el mismo ejemplo a algunos suscriptores que, por ejemplo, no cojan de nicho hablar del iPhone 8, porque dentro de un par de años el iPhone 8 no vas a tener nada que escribir, va a quedar en el olvido. Entonces, eso, un tema que te apasione, que tengas mucho contenido que escribir y del que te sientas cómodo. Que luego tiene mucha competencia, da igual. Si tú te haces un experto en esa materia y te gusta y te apasiona, te vas a eliminar muchos obstáculos. ¿Sabes? Pero si no te gusta luego el tema. Yo pienso lo mismo, que cuando empiezas un blog tienes muchísimo trabajo y realmente, si no te gusta, al final lo acabas dejando. Porque si tienes que escribir de lo mismo tantas veces, es un coñazo. Perdón por la expresión, pero es que es así. Sí, sí, no, es que es así. Y yo creo que otro de los aportes importantes también es que tenga demanda. O sea, que sepas que alguien va a leer lo que escribas. Porque si ya de primera mano, sabes que nadie está interesado en, por mucho que te apasione algo en concreto. Si no validas la idea o no ves que no tienes demanda en internet, claro. Claro, tienes que validar la idea. Pero también, hombre, si el tema que tú eliges que te apasiona tiene mucha demanda, es perfecto. Y si además tiene poca competencia, ya lo has bordado. Pero yo siempre pienso que todo el mundo tiene su público, ¿sabes? Que a lo mejor es mayor o menor. Pero es que esto del público da un poco igual. Porque con un público muy pequeño puedes obtener muchos clientes también. Entonces, por eso siempre digo que lo principal es que te apasione. Es que si a ti te gusta, ya le vas a encontrar salida a ese blog. O vas a saber qué vender o por dónde ir. Porque vas a estar centrado en eso. Ahora si eliges un nicho que sí que tenga mucha demanda, poca competencia, pero es de un tema que no te apasione. Mecánica de fluidos, mecánica cuántica, imagínate. Pues, chicos, te va a costar más y no le vas a encontrar tanto gusto al escribir. Y al final estamos haciendo esto porque realmente nos gusta. Y si alguien está pensando meterse en esto, si no le gusta es que tiene muchísimo trabajo. Es como si quieres juntar un negocio y te pones, ¿qué te digo yo? De carnicero. Te pones a trabajar de carnicero porque a lo mejor tiene mucha demanda y tal. Pero es que tú dices, joder, pero es que a mí no me gusta cortar carne ni ver sangre y demás. Pues es que es lo mismo. Si elijas un nicho que no te mola, pues difícilmente lo vas a poder llevar adelante. Bueno, y damos por hecho ya que una persona ha elegido su tema, ha creado el blog. Y como a todo el mundo le pasa, al principio se encuentra miles de tabaculos. No tiene ni idea de qué hacer y a los dos meses dice, mira, esto no es lo mismo. Yo lo dejo porque nos ve que no tiene visitas, que no sabe cómo llevarlo a cabo. Y muchos factores que incluyen a la hora de empezar un blog. ¿Cuál es que tú que son los principales errores de novato cuando empiezas? A ver, hay muchos. Los que tú tuviste también. Yo te voy a contar lo que me pasó a mí y a la conclusión a la que he llegado. Yo creo que cuando una persona monta un blog, y además te lo cuento por, o sea, cuando quieres vivir un blog, ¿vale? Te lo cuento por compañeros que han empezado cuando yo y que tengo contacto con ellos. Entonces, el primer año es un primer año de aprender. De aprender y superar ese obstáculo de, ya sabes que el 95% de los blogs que se crean en un año, cierran en el primer año. Solo sobrevivir ese 5%. Entonces, si logras pasar ese obstáculo, que ese obstáculo se pasa, pues, siendo perseverante, paciente, teniendo en cuenta que es muy difícil en el primer año tener muchas visitas y demás, y que tienes que trabajar mucho, si logras eso, ese primer año es un año de aprendizaje. O sea, no te tienes que volver loco en, oh, no tengo visitas, tal, no. O sea, ese año vas a aprender, vas a aprender porque no tienes visitas. Vas a aprender de qué manera vas a tener visitas en tu propio blog. Vas a conocer todas las cagadas posibles que vas a poder cometer, porque las cometes. Es que todos las cometemos, aunque nos digan, no hagas esto, al final lo haces. Porque tú dices, voy a probar por si acaso. Porque es así. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que hice en el primer, o sea, yo dejé esta multinacional en junio, creo que fue, y de junio a diciembre, pues, me marqué un plan. Digo, a ver, aquí hay que conseguir visitas porque aquí el dinero se va acabando, el colchoncillo que tenía yo, y tengo que empezar a sacar pasta. Entonces, lo que hice fue un calendario editorial donde publicaba tres posas a la semana. O sea, una burrada. Además, creo que eran tres posas a la semana y un vídeo en YouTube también a la semana. Entonces, ahí he estado todo el día. Luego, todo ese contenido lo que hacía era, o sea, publicarlo en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, y una cosa que yo aprendí el verano aquel en el que empecé con el blogging, eran los grupos de Facebook y los grupos de Google+, que todavía no estaban muy explotados. Entonces, al final, participé como en 15, creo que eran Google+, y otros 15 en Facebook, e iba compartiendo mi contenido ahí. Entonces, esto más luego foros en los que me di de alta y demás, publicando todo mi contenido, pues, hasta que poco a poco iba obteniendo mis visitas. Luego, también súper importante, que yo lo dejé casi hasta el final, y eso creo que también fue un error, el que no empecé a construir mi lista de suscriptores desde un primer momento. Que tú verás, era poner un formulario, un lead magnet, y empezar a recopilar allí suscriptores. Claro, que luego te diré otro fallo que obtuve con eso. Bueno, pues, todo esto, y luego también ya a finales de año me di cuenta que con las campañas de Facebook Ads podía acelerar todo el proceso por muy poco dinero. O sea, tú puedes conseguir visitas de una manera gratuita, haciendo también mucho networking, mucho guest posting, ¿sabes? Publicando posts o pidiendo colaboraciones con otros blogueros y demás, que también es una cosa buena, porque no solo estás dándote a conocer a nuevas audiencias, sino que estás haciendo ya networking, estás conociendo a muchos blogueros. De hecho, yo, hoy en día tengo muchos amigos blogueros que los conocí pidiéndoles colaboraciones. Entonces, todo esto ayuda. Y con lo de Facebook Ads es un acelerador donde ya invirtiendo un poquito de dinero, pues, por muy poca pasta, a lo mejor que te digo yo, 5 euros diarios, pues, durante 2 semanas, ¿vale? Puedes conseguir 200 y 300 suscriptores de golpe, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, teniendo un buen calendario al principio, siendo constante, pasando la barrera del primer año, construyendo una buena lista de suscriptores, que luego esto te va a traer visitas recurrentes. Y utilizando un poquito de Facebook Ads y networking, yo creo que con eso al principio tienes más que de sobra. Luego, poco a poco vas viendo que ya te llegan muchísimas visitas por tráfico orgánico y ya la cosa es más sencilla, no tienes que hacer tanta campaña de Facebook, ya incluso no tienes tú que ir a buscar a otros blogueros para colaborar, sino que son otros blogueros los que te llaman directamente o que te han visto en un sitio o en otro. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de salir 2 veces en la newsletter de Fran Escipión, porque yo participé en un curso con él y demás, y, por ejemplo, cuando te nombran también en otro sitio, pues, ya te vienen más suscriptores, la gente te conoce, oye a hablar de ti y tal, entonces, ya todo va más fluido. Pero, vamos, yo te digo que el primer año es el primer año donde tú aprendes, pones en práctica un montón de estrategias, ves cuál es mejor para tu blog, etcétera, etcétera. Pero, vamos, que fallo y yo he cometido muchísimo. ¿Cuál era la anécdota que me ibas a contar de los... Sí, de los suscriptores. Pues, mira, también, yo empecé tarde con mi lista de suscriptores, pero cuando empecé también cometí otra cagada. Ya es que cuando tú creas una lista de suscriptores, ese embudo, ¿vale?, esa segmentación la tienes que hacer bien desde el principio. Yo me acuerdo que ofrecía un curso gratuito, y tú ya sabes que cuando tú ofreces algo gratuito, un curso o tal, la gente, buf, va a saco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a recopilar un montón de suscriptores, pero sin ningún filtro. Entonces, claro, yo tenía gente que no eran ni blogueros ni nada, sino simplemente que estarían aburridas, como digo yo, vienen el curso gratuito y se apuntaron. ¿Qué pasa? Que luego yo fui... Yo llegué a tener a finales de año una lista de unos 2.000 suscriptores con campañas de Facebook, ofreciendo mi Lead Magnet con ese curso gratuito. Pero luego yo miraba las estadísticas y veía que el 60% eran usuarios zombies que se apuntaron a cursos y no me habían abierto ninguna newsletter más. Entonces, claro, toda esa gente, yo sabía que si yo ofrecía un curso, como luego lo ofrecí, no me iban a comprar nada. Y así ocurrió. Entonces, otro consejo que doy es que cuando crees un Lead Magnet, crees un Lead Magnet que ya te vayas segmentando o te vayas filtrando esos suscriptores que tú quieres que entren en tu plataforma de email marketing. ¿Sabes? Que si algo muy concreto, algo que tú sepas que va a necesitar tu público objetivo. Que es difícil porque tú puedes pensar, sí, es total, pero no. O sea, hay que pensarlo detenidamente. O sea, que no cualquier persona le vaya a hacer falta, no. Sino que le vaya a hacer falta a tu público objetivo y que estés cumpliendo ese objetivo. Claro, yo por ejemplo tengo varios públicos, o sea, en ese sentido, tengo un público más enfocado al desarrollo de personal, a mis expresiones y tal. Y otro público que me está últimamente preguntando mucho por el tema del blogging, cómo lo he hecho, y por eso he creado este curso en plan, para esas personas en específico, y para lo otro tengo, ¿sabes? Como que voy segmentando dentro de... Claro, haces bien. Y luego también eso, ir limpiando tu lista de suscriptores. O sea, yo tengo automatizaciones y si yo veo que un suscriptor no me abre las 4 o 5 últimas campañas, pues lo elimino porque es un coste para mí el tener ese usuario que luego al final no está interactuando con mi contenido y demás. Yo, un error que quiero añadir, que me pasó a mí, que el primer día, bueno, tú cuando al principio no tienes ni idea, lo ves todo como que no tienes ni idea, que todo es muy difícil, todo... Pues nos pasa algo muy malo, que es que cuando aprendemos no nos acordamos de cuando no teníamos ni idea, ¿sabes? No sé si me explico bien, pero por ejemplo, yo al principio, el primer día que vi un blog, pues digo, ¿qué es esto? Ah, me puedo suscribir, ni lo sabía, en plan... Y cuando tú ya estás en el mundillo y tal, pues sabes perfectamente lo que tienes que hacer, oye, sabes que te van a enviar un email de confirmación, sabes que estás. Entonces, yo el primer día, bueno, tuve un exitazo de lanzamiento, yo no... Pues fueron más de 3.000 visitas en dos días o así, que fue para alguien que empieza, ¿no? Estaba súper bien. Entonces, yo el primer día, al menos tuve 1.000 y pica visitas, y tuve 7 suscriptores. Y digo, a ver, según lo que me cuentan y tal, esto no me cuadra. Hay algo que estoy haciendo mal, y es que no ponía el formulario visible, o no explicaba cómo se tenían que suscribir. Claro. Sabes que lo tienes que dar todo muy mascadito, porque alguien que llega nuevo, no sabe directamente ni que se puede suscribir al blog. Y si tú a lo mejor le pones el formulario, vale. Pero después explícale que tienes que confirmar el email, o tienes que darlo todo muy simple. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, creo que cuando las primeras semanas que puse el formulario, también tuve errores de ese tipo, de o no poner bien el copy, o poner un formulario que a lo mejor estaba muy escondido, o, ¿sabes? O no explicaban el copy del lead magnet lo que era. Entonces, pero bueno, que todas estas cosas están bien, porque vas atendiendo. Ojo, ojo, vas corrigiendo, claro. Claro, vas corrigiendo y demás. Sí. Y, bueno, pasamos los primeros meses y nos damos cuenta de que en nuestro blog no entra nadie. ¿Qué consejo le darías a una persona que no sabe qué hacer para que lo lea alguien más que su familia, sus amigos? Sí, básicamente lo... Bueno, lo has explicado un poco ya. Sí. Facebook Ads, al principio, ¿no? Sí, yo haría eso, o sea, escribir un poco con mayor frecuencia y darle mucha caña a las redes sociales, a los grupos de Facebook, grupos de Google Plus y foros en los que te puedas suscribir, donde puedas promocionar tu contenido para darte a conocer. Luego, otro paso, pues, lo que hablábamos del que es posting. Pedir colaboraciones, por ejemplo, un post colaborativo de muchísimos blogueros. O sea, puedes escribir a muchos blogueros de tu nicho para que colaboren un post que tú hagas y luego todo esto va a tener muchísima más repercusión y te van a traer muchísimos suscriptores, muchísimas visitas. Todos estos blogueros que participen en ese post, pues, lo van a vitalizar en sus redes sociales y luego también Facebook Ads, que es una herramienta de pago, pero que te va a acelerar las cosas, que te va a hacer tener más visibilidad y mayor número de suscriptores en muy poco tiempo y por muy poco dinero. No, sí, más o menos lo has estado explicando antes y yo creo que ha quedado todo un poco claro. Y, bueno, pongamos que ya más o menos tenemos la barrera de las 3.000 visitas mensuales, vamos aumentando un poco, ya digo, bueno, quiero convertirlo en un negocio, o sea, quiero monetizar mi blog. ¿Cuál es tu secreto o cómo lo haces o qué embudo más o menos tienes para convertir una persona que llega por primera vez a tu blog para convertirlo en tu cliente, o sea, para que acabe comprando un producto? Vale. O sea, cuando tú quieras monetizar un blog, es lo que digo, o sea, tienes que ver el blog como un negocio. Entonces, yo en mi caso, cuando yo ya decidí vivir del blog, yo empecé, o sea, todo lo que hacía yo en mi blog tenía un objetivo y era una venta o un objetivo para que el usuario se suscribiese y demás. Es decir, yo, por ejemplo, ahora yo no escribo un post porque, por escribir, o sea, a ver si me explico, o sea, yo no digo, ay, me apetece escribir de esto, no. O sea, yo pienso en un producto o que quiero vender o quiero conseguir visitas en una landing page, etcétera. Entonces, en función de eso, ya creo toda la estrategia. La estrategia, pues, conlleva, pues, el escribir un post, el escribir un email, etcétera. Y esto es una cosa que aprendí de Fran Escipión y era que decía eso, que cada acción que yo hiciese en el blog tenía que tener un objetivo. Es decir, tú no puedes escribir un post por escribir, a ver, si tienes un blog como hobby, pues sí, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Pero si quieres monetizarlo, pues cada post que tú escribas tiene que tener un objetivo. Un objetivo de venta, un objetivo para que la gente se suscriba, un objetivo para que la gente visite esa página, etcétera. Entonces, pues, a mí esto me ha costado, pero a finales ya del 2016, pues ya cada cosa que yo hacía en el blog tenía un objetivo específico. Por ejemplo, me acuerdo un post que escribí en Navidades que eran 50 regalos para blogueros esta Navidad. O sea, yo no escribí ese post por escribirlo, sino porque tenía luego productos de afiliados y entonces, pues quería que el usuario lo viese. Hombre, siempre estás dando una solución al usuario, que tampoco es pensar solo en el dinero. O sea, estás cubriendo una necesidad que pueda tener el bloguero. Pero la segunda intención era eso, que si quisieses comprar alguno de esos productos, pues que me los comprasen a mí. Entonces, ¿sabes? O sea, siempre tienes que buscar un objetivo. Y luego eso, que no hace falta solo con vender productos y demás, que puedes vender un servicio. Yo, de hecho, la primera cosa que vendí en el blog fue un servicio de auditoría para blogs, que todavía lo sigo teniendo y lo sigo rentabilizando. Y luego una guía que hice en PDF, que también la utilizo como 3Wire también y lo sigo vendiendo. ¿Sabes? Que no hace falta que te casque mucho la cabeza en decir, ay, ¿qué puedo vender y demás? O sea, lo más fácil es un servicio, te creas una landing page, le pones el botón de PayPal o de Stripe y ya tienes tu servicio a la venta. Te das un poco de vidilla con publicidad en Facebook, con redes sociales y demás. O incluso lo puedes anunciar en un embudo de emails que tengas, ¿sabes? Por ejemplo, en tu secuencia de emails de bienvenida, cuando alguien se suscribe, pues a lo mejor el último email puede ser ofrecerle o darle a conocer ese servicio que tú tienes. Pero vamos, que básicamente el consejo es que si tú vas a monetizar tu blog, que cualquier cosa que hagas dentro del blog, que tenga un objetivo. Si tu objetivo es vender solo, pues que tenga un objetivo de venta. Que sea conseguir suscriptores, pues sea ese el objetivo. Por si no pierdes tiempo y esfuerzos. En nada, ¿sabes? Exacto. Y bueno, una pregunta que te quería hacer. Bueno, creo que ha dejado claro que tú empezaste a vender desde el principio. También por la rapidez que necesitaba. Tenías la presión de volver a trabajar para las empresas. Y entonces, ¿crees que es mejor vender desde el principio? O porque hay bloggers que tal, que recomiendan crear una comunidad y después, ¿sabes? Tener una barrera de los miscriptores y después empezar a crear cosas en función de lo que ellos quieran. Mira, yo creo que se puede vender desde el primer día. O sea, tú puedes montar un blog, publicar tres posts y tener una landing page y darle caña, o sea, promocionarlo, pues ya sea con publicidad de pago o a través de redes sociales y vender. De hecho, también conozco a blogueros que con una lista de suscriptores de 400 personas obtienen ingresos de 5 cifras. ¿Sabes? Y no te miento. O sea, con 400, una cosa así, puedes ya obtener beneficios. ¿Qué pasa? El secreto de esta estrategia es tener una lista de suscriptores muy bien segmentada. Es decir, cuando tú vas haciendo tu lista de suscriptores, pues que los tengas muy bien filtrados. Que sea gente que tú sepas que le va a gustar tu producto, que tenga mucha interacción contigo y que tú los puedas mimar como Dios manda. Entonces, no creo que haga falta esperar a las 2.000 personas, o sea, a los 2.000 suscriptores ni nada. O sea, es crear una buena lista de suscriptores muy, muy, muy bien segmentada. Y tener una buena landing page para vender tu producto. Y con eso, o sea, que yo te lo digo porque yo, por ejemplo, al principio, yo, o sea, yo tenía, ¿cuánto tendría? 100 visitas al día o una cosa así, o 200 visitas al día. Y yo al final con eso vendía. ¿Sabes? Que no, o sea, al principio no eran grandes sumas de dinero, pero, joder, al principio pues te iban llegando las notificaciones al móvil de que ibas vendiendo cosas. Y te decían, pues colina, tan mal no lo estaré haciendo. Y luego poco a poco, pues a medida que tú vas ganando visibilidad, ya sea pagando o no, pues ya te van entrando más ventas, más ventas, y luego ya tú puedes escalarlo. Claro. Y entonces nos han comentado que el primer servicio producto a la venta que hiciste fue un servicio de auditoría. Y eso fue nada más empezar. Sí, fue, a ver, a los primeros meses, porque en los primeros meses, pues, entre que puse el bloque en condiciones, mi calendario editorial, etcétera, pero los primeros meses, además fue un fin de semana, que dije, a ver, digo, esto hay que empezar a monetizarlo, y en una tarde, una tarde mise en mi landing page, mi carta de servicios de llamada, le puse los botones de PayPal, creo que al principio solo vendía por PayPal, y empecé a promocionarlo, y al primer mes creo que no tuve ventas, pero luego ya, lo seguían después de repente un servicio, luego este, esta persona me recomendaba otra, tal, no sé qué, y poco a poco, y mira. ¿Cuál fue el momento que dijiste, ostras, esto es verdad, ¿no? Se puede vivir de esto. Pues mira, me empecé a dar cuenta de eso, porque no te lo voy a negar, o sea, a finales del 2016, desde que yo monto el blog, o sea, o lo relanzo en verano, hasta diciembre, yo estaba un poquillo asustada, de decir, ostras, que como esto no me vaya bien, tengo que volver a la multinacional, entonces pues, a medida que lanzaba el, la venta de este servicio, luego también puse a la venta, un, una guía, para conseguir visitas, y, y aquí ya empecé a promocionar la saco y demás, y yo veía que, que todos los días me llegaban dos, tres ventas al principio, y sin, y sin tener mucha visibilidad, sin conocerme y mucha gente, dije, joder, pues si esto es con tan poquita visibilidad, tan poquitas visitas, ya estoy teniendo estas ventas, ¿sabes? Pues más o menos con una regla de tres, ¿sabes? Joder, pues si llego a tantas visitas, pues tendré este porcentaje de ventas y demás, y así fue, entonces lo que me concentré, es teniendo ya mis productos a la venta, pues en seguir creando más productos, e intentar conseguir más visibilidad, y así, pues mira, al final me he podido mantener y demás, y luego también que de este tipo de cosas que tú vendes, siempre te salen nuevos servicios, porque por ejemplo, yo ahora que estoy currando con, con Roberto Gamboa, eso fue una oportunidad, y a raíz de mi blog, entonces yo ahora le doy servicios de blogging y demás, y estos son pues otros canales de venta, y está bastante bien, entonces pues, pues lo que te digo, que a medida que tú vas vendiendo productos, pues te van saliendo nuevos proyectos y demás, que puedes ir monetizando, luego que si alguien te encarga un blog, pues mira, ya es otro proyecto, más dinero, y al final pues mira, te lias, te lias, y dices tú, joder, pues sí se puede vivir, que mola la cosa, entonces un poco a modo de resumen, para una persona que ya tenga sus visitas, que se haya planteado un poco monetizar el blog, ¿qué les recomendaría para empezar? ¿un servicio rápido, o marketing de afiliación, o crear tu propio producto? Mira, yo le recomendaría un servicio, porque, a ver, el marketing de afiliación también está bien, pero yo suelo recomendarlo cuando ya tienes un número de visita, guay, ¿vale? Porque si tienes pocas visitas y demás, te va a resultar muy difícil, o tienes una lista de suscriptores muy pequeña, te va a resultar difícil, el poder vender productos, que no es, o sea, es difícil, pero no imposible, que yo conozco blogueros que tienen pocas visitas, y logran tener, pues unos dinerillos y demás, pero es que lo del tema de servicios, si eres bueno en ese nicho, y te curras una buena landing page, con su buena carta de ventas, un buen copy y demás, y lo promueves de más, pues, es muy probable que consiga alguna venta, ¿sabes? Haces un lanzamiento y demás, y además que como tienes herramientas tipo Facebook Ads, y además que por muy poquito dinero, por 5 euros al día, una cosa así, puedes hacer cosas chulas, pues mira, pero vamos, que la página de ventas yo creo que es lo más fácil, lo más sencillo, o por lo menos lo que más fácil me fue a mí. Una pregunta que te quiero hacer también, ya que le están anotando tanto bombo a Facebook Ads, para quien no lo haya probado nunca, ¿algunos consejillos básicos para utilizarla, o cómo elegir tu público objetivo, o qué ofrecer? Pues mira, para... ¿Directamente a la página de venta, o crear, o a un post, o cuál más o menos crees tú que sería una buena estrategia para empezar? Pues mira, yo... Obviamente hay que mojarlo y... Claro, sí, sí. O sea, que yo lo que hice primero fue promocionar mi lead magnet, ¿vale? Porque yo lo que quería era obtener suscriptores. Entonces, pues nada, lo promocioné y demás. También es verdad que, bueno, yo tengo un post en mi blog sobre Facebook Ads, una guía, para quien quiera obtener... Sí, lo pongo, lo pongo. Y lo que yo siempre digo es que la primera campaña que haces en Facebook Ads va a estar destinada al fracaso, porque va a ser una campaña donde tú vas a aprender de tus errores y demás, porque aunque tú lo leas todo, porque yo me acuerdo que leí de todo, leí post en inglés, es de todo, de todo. Pero, al principio, vas a gastar unos 10 euros, una cosa así, 10, 15 euros, en aprender, porque te va a salir mal la campaña. Y si te sale bien, pues, olé, pero que no es normal, ¿vale? Entonces, yo la primera campaña que hice fue para los suscriptores. Y luego ya las siguientes campañas que hice fue para promocionar mi servicio. Y entonces, el consejo que yo le daría a la gente es que, como en Facebook Ads tú tienes que segmentar por tu público objetivo, pues, que primero que lo tengas tú bien definido para tu blog. Yo siempre, además, en una formación que tengo, siempre le digo a los alumnos que cojan, se impriman una foto de una chica y de un chico de internet, se lo impriman en un folio y que empiezan a escribir, pues, cómo se llama esa persona que va a ser tu público objetivo, ya sea femenino o masculino, y que pongan qué edad tiene, dónde vive, qué ingresos tiene, qué le gusta, qué página visita, cuál es su principal problema, por qué lee tu blog. Entonces, cuando tú tengas toda esa información, que el escribirlo te va a ayudar a plasmarlo y a decir, venga, voy a pensar realmente quién es mi público objetivo y demás, te va a ayudar para un montón de cosas, te va a ayudar para escribir posts, te va a ayudar para Facebook Ads, porque luego en la segmentación, es decir, hay un apartado, cuando tú creas un anuncio de Facebook, donde tú tienes que ir especificando cómo es tu, o sea, a qué personas quieres que se le muestre el anuncio, entonces tú ya teniendo este papel, te digo yo, vas a poder ir marcándolo y te va a hacer súper fácil y, bueno, súper sencillo, yo de hecho, me arrepiento de no haber hecho, o sea, este ejercicio antes, entonces, como ya te digo, que con Facebook Ads, o sea, es que puedes promocionar, puedes llevar tráfico de Facebook a cualquier landing page o cualquier formulario de suscripción, o sea, que, sí, sí, creo que ha quedado bastante grande, creo que hemos dado bastante material, en la entrevista de hoy, así que, bueno, ya después de, creo que llevamos unos 45 minutos, se ha hecho corto, que vamos a ir un poco acabando, ¿qué nos espera de lo que nos va a todo en el futuro? ¿Qué es lo que espero? Sí, o qué tienes traje de mano, pues mira, bueno, a ver, hay un proyecto que es medio secretario ahí, pero esperamos a principio, bueno, acabo de aumentar mi equipo, dentro del blogger novato, porque voy a sacar para principios de año, una serie de proyectos, que yo creo que van a ayudar a muchos blogueros, que están en fase de montar su blog, o que quieren conseguir visitas y demás, entonces van a ser una especie, de cursos dentro de una academia, y estamos ahí dándole caña, o sea, para crear muchísimo contenido, que pueda servir a todo el mundo que quiera, vivir de un blog, o ya te digo conseguir visitas, o directamente crearlo, y estoy con eso a saco, de prisa y corriendo, porque hay muchísimas cosas que hacer, y hay poquito tiempo, y ahora estoy centrado en ese proyecto, básicamente, o sea, no tengo, tengo algún cursillo ahí, que voy a relanzar, de email marketing y demás, pero básicamente, estoy focalizado, en eso que te comento, y a ver qué tal, pondremos tu blog en el post de la entrevista, para que todo el mundo se suscriba, y esté atento a las novedades, muchísimas gracias, y bueno, ¿qué tal? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, me puedes encontrar en el bloggeronovato.com, también, o en cualquiera de mis redes sociales, ¿vale? Puedes buscar el bloggeronovato.com, y os van a salir todas mis redes, estoy en Twitter, Facebook, Google+, y sí, básicamente eso en el blog, directamente, también hay un canal de YouTube, ¿vale? Que espero también darle caña, en los próximos meses, también, el bloggeronovato, y ahí vamos, básicamente ahí en el blog, y en las redes sociales. Perfecto. Y bueno, por último, para acabar ya, una pregunta que les hago a todos los entrevistados, que pasan por aquí, ¿qué sería para ti ser libre? Pues, para mí ser libre es, vivir, de aquello que te gusta, o sea, sí, poder vivir de las cosas que te gustan, de poder, de poder levantar por las mañanas, contento de, por tu trabajo, porque sabes que son, cosas que te molan hacer, y demás, que no hay nada que tú digas, ojo, ahora me tengo que levantar, para hacer esto, que no me gusta, tal, y poder ser dueño de tu tiempo, o sea, de, que, por ejemplo yo, que me gusta viajar, pues, poder decir, venga, la próxima semana me voy de viaje, que no tenga ninguna limitación de, decir, es que no puedo, porque, tengo que hacer esto, otro, y tal, que sí, que tendrás que hacer un montón de cosas, pero que te puedas organizar, y eso, y vivir de tu pasión, para mí eso sería, la libertad absoluta. Ideal. Básicamente, sí, es una, prácticamente levantarte, y ser tu dueño de lo que quieras hacer. Y sí, levantarte, decir, pues mira, hoy voy a hacer esto, que, ya te digo, que puede ser de trabajo, por ejemplo, a mí me pasa de levantarme, y decir, venga, hoy voy a escribir, tengo que escribir este post, pero es que no me cuesta nada, me siento y lo hago, porque me siento, digo, joder, que guay, tal, que, y además yo pienso, digo, joder, habrá gente que estará, perdóname la palabra, pero un poquillo muteada, de decir, estar ocurrando en cosas que no le gustan, digo, me encantaría que pudiesen, que se pudiesen permitir decir, venga, voy a luchar por esta cosa que quiero hacer, por este sueño que tengo, y que les vaya bien, o sea, es que eso es lo que mola, o sea, es que si tú pones toda la carne en el asador, yo estoy seguro que pueden salir cosas muy chulas, y eso, y el poder vivir libre, el poder vivir de lo que te gusta, de, o sea, el no tener que levantarte y decir, a ver, tengo que hacer esto que no me gusta, sino que estés contento, que te levantes con una sonrisa. Pues muy bien, Ibra, pues, muchas gracias por haber estado a la invitación, y nada, gracias a ti por invitarme, y nada, que muchísimas gracias por todo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.